¿Qué tal banda? Soy Obregón, nos vemos en el State de Septiembre en el Centro de Espectácolos Modelo en punto de las 6.30 de la tarde, aquí mis amigos Obispos y Rabado, Heidi. Nos invitamos, aquí tenemos la preventa a solo 100 pesitos y cortesías para niños. Recuerden, cada comentario en la página es perteneciente a una cortesía de niños gratis. No lo olvides, el Bien Torneo Seuctor del Ring y el Tiger Star, te invitamos.